Visitar a Ocros nos invita a conocer el Valle del Distrito, que a la distancia se ve como un permanente manto verde. Estas tierras en el siglo XIX fueron haciendas de cañaverales que pertenecieron a la familia Cáceres, donde precisamente en la Casa Hacienda de Ibias, un 10 de noviembre de 1836, Doña Justa Dorregaray habría traído al mundo a un robusto niño, que más adelante se convertiría en el héroe de la breña y la resistencia nacional contra la invasión chilena, dando honores al Perú. Al recorrer las fértiles tierras del Valle de Pampas y ver los restos de la Casa Hacienda de Ibias, Pajonal y Ojechipa, uno no deja de imaginarse la infancia de Andrés Avelino Cáceres. Su niñez en estas tierras y su relación con los campesinos quechua hablantes habría sido factor importante que influyeron en el liderazgo y las grandes victorias de su vida militar. Actualmente estas tierras son de las comunidades San José La Colpa, Niño Jesús de Pajonal, Bacahuasi, Cusi, Ninabamba, Ojechipa, Yauejmarca, Caldera y Callejón, en la que los pobladores se dedican a cultivar frutales como el mango, naranjas, papaya, limón y el producto estrella la palta, jaz y fuerte. Si bien la cosecha no responde a la real capacidad de producción de los suelos, su producción es relativamente alta y reconocida en ferias agropecuarias regionales. Ocupando los primeros puestos en el 2010 y en el 2011 en la Feria Agropecuaria de Canán en Ayacucho y Chabuca Granda en Lima. Para que estas tierras produzcan en su real dimensión, se requiere de mayores niveles tecnológicos y asistencia técnica. Una de las preocupaciones del actual alcalde de Ocros, del licenciado Fabio Roca Luque, es dotar a los agricultores de un sistema de riego tecnificado y plantaciones mejoradas. El turismo es una real alternativa de desarrollo económico en la zona, además de las bondades que brinda la madre tierra, el valor histórico de las haciendas del Mariscal Cáceres, lugar donde pasó su infancia y parte de su juventud, constituyen un verdadero tesoro. Ustedes tienen como matrimonio la tierra del Mariscal Cáceres, su casa de nacimiento en Ibias, la casa de visita también en Ibias, la hacienda de Asda, la hacienda Niño Jesús de Pajonal, la hacienda Ojechipa, que son los componentes que conforman el circuito Andrés Avelino Cáceres, que se viene trabajando desde el año pasado. Se ha editado el libro Cáceres de Ocros para el Perú, con el respaldo y apoyo de la Municipalidad Distrital de Ocros, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y de personalidades comprometidas con el desarrollo histórico-cultural de nuestra patria. Actualmente la autoridad local e instituciones visionarias están ejecutando el proyecto Circuito Turístico Mariscal Cáceres, donde la ruta inicial es el Museo Cáceres, ubicada en la ciudad de Huamanga, donde se ofrecerá paquetes turísticos especiales para escolares, universitarios y turistas en general, quienes podrán dirigirse al Valle de Ocros, para lo cual se tiene previsto restaurar las antiguas viviendas del Mariscal. Estamos en la Casa Hacienda de Ojechipa, que perteneció a la familia Parodi, después de Cáceres, y justamente nosotros, la Municipalidad Distrital de Ocros, está en el objetivo de restaurar estas casonas que estamos viendo ya casi deterioradas, y está comprendido en el proyecto Circuito Turístico Mariscal Cáceres, que en este año debe estar refaccionándose, y poner en valor toda esta casona, que fue toda una fábrica de destilación de caña, y también había una pequeña planta de energía eléctrica. El proyecto también contempla la construcción de un hospedaje en Ocros, la restauración de la Casa de Nacimiento y demás propiedades del Mariscal Cáceres, la construcción del Museo de Sitio en la Hacienda de Pajonal, un tambo ecológico donde se dispondrá de un criadero de truchas y un huerto con frutas y verduras, brindando al turista la oportunidad de escoger y cosechar su propio alimento, y por si esto fuera poco, el parque de pesca, camping y deporte de aventura en el río Pampas. El progreso, Ayacucho, tus puertas se está tocando, reflotemos el turismo, que el mundo te conozca, no tratemos al hermano, de manera negativa, no perdamos al amigo, el visita nuestra casa. Con brazos abiertos, chiles, bienvenido, Ayacucho, con respeto y cortesía, atendamos la visita, tú sellaste en la historia, libertad americana, obra bien reconocida, en el mundo aplaudida. ¡Gracias!